Clásicos La influencia de la Bauhaus no solo en Alemania sino en toda Europa es crucial. Es ahí donde Marcel Breuer realiza su obra. El poder económico de ciertos grupos impedía la práctica de nuevas ideas, sobre todo en cuanto a vivienda social. Sus edificios se caracterizan por el empleo de materiales naturales como grandes bloques de piedra sin pulimentar, madera u hormigón rugoso. El mobiliario es susceptible de producción en serie, a diferencia de la arquitectura que requiere de grandes fondos. Breuer se preocupaba porque sus diseños sean de bajo costo para un público amplio. Desarrolla la silla de tubos de acero, silla wasili, y por primera vez considera el vidrio como material mobiliario. La técnica y el arte están ahora profundamente unidos. Suscríbete al canal no quiere saberlo. Adiós. Gracias para ver el video.